Ante la imagen que subió Monreal con el presidente López Obrador, donde bueno, pues como siempre, no intentando, aquí la tenemos, como siempre como intentando, pues no sé si congraciarse es la palabra, creo que es más aprovecharse de la imagen del presidente. Dice hace 25 años iniciamos una larga travesía para este cambio de régimen. El fin de semana próximo se llevará a cabo elecciones internas en Morena. Muchas personas inscritas nos combatieron hasta hace poco. Bienvenidas. El crecimiento no debe perder al movimiento. Pues sí, no dejando en claro, así como que yo estuve al pie de guerra, yo estuve al pie de la batalla y los que han llegado después, pues bueno, son bien recibidos, pero aquí los primeros siempre serán los primeros. Como intentando dar a entender eso ahí Ricardo Monreal. Y es que después el presidente el día de ayer lanza este comentario en la conferencia mañanera que ahorita ustedes me van a decir a quién le queda en saco. Recuerden, esta imagen la sube el día de ayer, a ver, el día de antier, por la tarde noche y este mensaje lo del presidente en la mañanera el día de ayer. Vamos a ver a quién le queda en saco. Para la historia, pero al basurero de la historia. Es que, mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel. Ni compañero, ni amigo, jugamos canica juntos. Pues sí, puede ser. Pero eso no cuenta. Y es que, ni con su mismo hermano, cuando fue el bendito show este de las aportaciones y de los soles y el desmadre que hicieron toda la oposición. ¿Qué dijo el presidente? Que se responsabilice, que enfrente y si está cometiendo un ilícito, pues adelante, que se vaya contra ellos. El presidente no va a meter las manos al fuego por nadie. Y es que, aunque la honestidad del presidente no está en tela de juicio, todo aquel que forme parte del gabinete y no sea congruente con la 4T, pues tendrá que enfrentarse a lo que le toque. Vimos al mismo Santiago Nieto, que hizo un trabajo excelente el tiempo que estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y pues tuvo un errorcito o un errorzote, cada quien lo verá como quiera. Hizo una boda que no iba acorde con la ideología de la 4T. Hizo un bodorrio gigantesco. Y pues bueno, con la pena, eso no se puede tolerar en la 4T, aunque hagas un trabajo magistral. Ni modo, con la pena, agarra tus cositas y te retiras, amigo. Pues vamos a ver lo que hizo Ricardo Monreal, porque después de esto, parece que en respuesta, hay que decir la verdad, no la sube Monreal, pero la sube Aureoles. Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán, que está siendo investigado por el gobierno del Estado y también, incluso, había algunos columnistas, esto dejémoslo como chisme, estaba siendo también investigado por las autoridades federales, sobre todo por el financiamiento a, pues, algunas empresas. Desvío de recursos, para hacerlo más claro. Empresas fantasmas, desvío de recursos, recordemos, le salió también el reportaje donde el mismo Aureoles, el mismo gobierno, el mismo horario público del Estado de Michoacán estaba financiando a Latinos, a los dueños, a Roberto Madrazo, a Federico Madrazo y compañía. Bueno, en medio de todo este escándalo, en el cual tenía meses Silvano Aureoles fuera del país, prácticamente desde que dejó el gobierno, es que hay que recapitular, para que se entienda con la persona que se está juntando Monreal. Y es que es el mismo ejemplo de Del Río Virgen, defendiendo, ok, miren, hasta se lo perdonamos a Monreal lo de Del Río Virgen. Bueno, era el secretario técnico, bueno, era el que estaba ahí al interior, en el Senado, bueno, está bien, era cercano a Monreal, ya le había ganado, era de sus afectos, está bien, pues, ahora le defiende al delincuente, pero Aureoles, ¿quién se atreve a tomarse una foto con Silvano Aureoles, a recibirlo? Y es que, miren, antes de leer la nota, vamos a ver esta foto. Yo no había visto a Monreal tan contento, ponle en grande, ni a Aureoles tan contento. No sé, de verdad, es increíble lo pillos sinvergüenzas que son, y que se rían. O sea, ¿saben lo que hacen? Se juntan para hacer sus planes macabros, aparte lo suben, y aparte lo presuben, así, miren cómo estoy con mi carnalca, así, de plano. Bueno, dice uno, ¿de verdad? ¿Qué le pasa por la cabeza a Monreal? ¿De qué lado está jugando? Si bien, ya escuchamos que va por México, lo va a encuestar para que también, pues, a ver cómo se mide él, cómo la oposición, pero la pregunta es, señores, ni la oposición quiere a Silvano Aureoles. Es de los gobernadores que salió más sucio. Yo diría que está al nivel de la forma en la que va a salir cabeza de vaca. Vamos a ver lo que dijo Aureoles. La gran coincidencia con Ricardo Monreal, Silvano Aureoles se reunió con el aspirante a la presidencia, uno de los mayores detractores de López Obrador, se reunió con el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, por lo que en redes sociales ya comenzaron a condenar el acuerdo, y con mucha razón. El exgobernador de Michoacán sostuvo este encuentro, y es que el jueves 28, el abanderado del PRD, además de publicar su foto con el presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que guarda coincidencias con Monreal. Para lograr coincidencias que recuperen la grandeza de nuestro México, deben dejarse filias y fobias. El proyecto de nación será superior. Esta es la gran coincidencia con Monreal. Dice, dicha publicación causó revuelo entre los seguidores de ambas corrientes, pues el PRD, partido en el que militaba Monreal y el presidente, decidió ser un partido opositor a la llamada 4T, pues desde el 18 el Sol Azteca decidió compartir contra el movimiento de regeneración nacional. Bueno, hola. ¿Cómo la ven? La reunión de Aureoles con Ricardo Monreal. Pues ya vemos quiénes van a formar parte de su gabinete. Si votan ustedes por Monreal, va a estar Silvano Aureoles, José Manuel del Río Virgen. ¿Quién les gusta? ¿Quién más falta? ¿Cómo se llama la alcaldesa de la Cautemoc? Sandra Cuevas. Póngale más, póngale más fichas. Dante Delgado. Julen Rementería. ¿Cómo no? Ahí está el gabinete de Ricardo Monreal para los que van a, este, ¿cómo se llama este, el morenito chaparrito Gibran? Gibran también, ese me imagino que va a ser su secretario de gobernación, o su vocero, el vocero del presidente Ricardo Monreal. Vamos a ver por último lo que publica Ricardo Monreal sobre el tema de los consejeros y las consejeras estatales. Y es que recordemos, viene un momento crucial para Morena, y es, pues prácticamente el definir la estructura que va a tener el partido rumbo a las elecciones, claro, del 2024, pero cruciales también las del año entrante, las del Estado de México. Vamos a ver lo que dijo Monreal. Bueno, el 2 de octubre del 2011, constituimos la Asociación Civil del Movimiento de Regeneración Nacional, de la que soy parte y fundador. A partir de ahí, comenzamos a construir lo que más tarde sería un partido político Morena. Para lograr este propósito, con dificultades y con presencias escasas, convocábamos asambleas estatales. Apenas lográbamos reunir el número mínimo para declarar la validez de las mismas. Y para obtener el registro, pasamos por muchas peripecias. No faltaron las descalificaciones, los insultos, las calumnias. Pero seguimos adelante. Con miles de mexicanos y mexicanas, muchas y muchos de ellos ya no están con nosotros. Morena nació a través de un proceso democrático, de una lucha social y política que no ha tenido precedente y de una energía social única. En el año 2014, nos fue otorgado el registro y éramos unos cuantos quienes concurríamos a las asambleas distritales y estatales para elegir a nuestros dirigentes. Sin embargo, a pesar de que el número de asistentes era pequeño o moderado, todas y todos teníamos la convicción de fortalecer al movimiento por la vía democrática. Ahora nos encontramos en una encrucijada. El próximo sábado y domingo se elegirán consejeros y consejeras estatales para que a su vez elijan dirigentes. Sin embargo, hay vicios de origen en el proceso, dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores, de militantes y simpatizantes sin que haya de por medio un proceso de expulsión o suspensión de derechos, sino simplemente por el criterio arbitrario de las dirigencias entre quienes podrían convertirse en nuestros dirigencias. Y bueno, ahí lo que dice Monreal, tiene razón, tiene razón, creo que de las únicas ventajas que tiene Monreal, no ventajas, pero de lo que se puede decir que sí es real, él fue uno de los primeros en subirse al barco, se subió a tiempo y por algo es el coordinador de los senadores. Pero eso, como bien lo dice el presidente, pues no hace que se gane los afectos y que se gane sobre todo los afectos de la ciudadanía. Entonces, pues sí, está está bueno el tema de Monreal. Vamos a ver finalmente en qué termina todo este caso. Vamos a ver cuánto tiempo más le queda de vida a Monreal dentro de Morena. ¿Será? ¿Le alcanza o no le alcanza para ser candidato de la oposición? Pues bueno, ya lo veremos.